bienvenidos al canal hoy te voy a enseñar cómo hacer esta deliciosa ensalada de coditos con atún fácil y rápida en una olla o cacerola ponemos agua seguidamente vamos a ponerle también una pizca de sal y una cucharada de mantequilla puedes poner la mantequilla de tu preferencia vamos a esperar a que empiece a hervir y una vez pasado el tiempo que ya está hirviendo vamos a ponerle una bolsa de coditos o pasta como también se le conoce dejamos cocinar durante 10 minutos aproximadamente o hasta que estén suaves esto va a depender mucho de qué tan suave o duritos quieres que te queden tus coditos pasado el tiempo ya están listos lo que mi esposo ha hecho es quitarle un poco el agua dice que le ha dejado un poquito porque es el secreto para que queden deliciosos lo ha puesto en un bol o recipiente lo siguiente que vas a hacer es ponerle una lata de atún en aceite también puedes ponerle en agua o vegetal mezclamos muy bien hasta que esos dos ingredientes se incorporen por completo en la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes que ha utilizado no olvides dejar tu comentario ya que es muy importante para mí muchas gracias por estar en este hermoso canal una vez que ya hemos incorporado muy bien estos dos ingredientes lo siguiente que pasa a hacer es ponerle mayonesa que tanta mayonesa es al gusto aproximadamente una cucharada grande esa mayonesa es con limón seguidamente mezclamos muy bien hasta incorporarlo por completo me encanta como mi esposo prepara esta ensalada porque le queda riquísima espero que a ustedes les sea de mucha utilidad como ustedes pueden ver es súper fácil y rápida de hacer una vez que ha incorporado muy bien todos los ingredientes vamos a probar lo que tal ha quedado si le falta un poquito de sal para mi gusto está perfecto pero puedes agregarle un poquito de sal como en el caso de mi esposo que si le está agregando porque a él le encanta ponerle un poquito más de sal esto es opcional espero que de verdad te sea de mucha utilidad esta receta que te comparto con mucho cariño una vez que hemos puesto una pizquita de sal vamos a mezclarlo por unos minutos más no olvides dejar un dedito arriba al vídeo así me deja saber que te gustan las recetas fáciles y deliciosas y una vez que lo tenemos listo ya podemos servirlos en todos los platillos que vayamos a preparar o ya sea para botanear o picar como le decimos por acá y cuando ya esté completamente frío a temperatura ambiente puedes refrigerarlo por el tiempo que sea necesario o que vayas a servir y listo así nos ha quedado esta deliciosa ensalada de caracolitos con atún receta fácil y económica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!